Música Acá estamos viendo las diversas actividades que hacen las distintas redes que hay en Capital y en el interior de la provincia y realmente son innumerables. Podemos hablar de artesanía, de emprendimiento, de todas las otras actividades que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Y estas muestras son muy importantes porque nos permiten conocer todo lo que hay que a veces no dimensionamos porque trabajamos, trabajamos y cuando paramos y miramos un poquito todo lo que hay a nuestro alrededor realmente nos sorprendemos y agradecemos la posibilidad de poder trabajar y de abrir las puertas a tantas mujeres que se han empoderado, que muchas de ellas gracias a proyectos que han presentado ahora son el sostén de su familia, de sus casas. Que antes la mujer era más de la casa, era la que atendía el marido, la de lavar y mandar a los niños a la escuela. En cambio ahora no, ahora las mujeres somos las que ayudamos en el hogar porque trabajamos y podemos ser mamá y podemos también ser empleadas, trabajar en distintos lugares y también en lo social porque si bien trabajamos también, atendemos las casas pero también trabajamos en lo social. Yo creo que lo, no creo, estoy segura que lo importante es que aprendió a valorarse porque muchas veces por el temor a que le guste o no a alguien lo que hacen muchas veces uno se resguardaba y era más sumisa, más callada. Yo siempre le digo a las mujeres que están con nosotros en la red el rol de la mujer ahora que muchas veces dicen ponerse al lado del hombre sí, hay que estar al lado del hombre pero sin superarlo ni ser menos, sino al lado porque todos tenemos condiciones y el hecho de que la mujer hoy en día pueda utilizar lo que se llama democracia y poder demostrar lo que sabe y lo que quiere y sobre todo lo que siente es muy importante. Trabajamos así en un grupo de mujeres en donde nos juntamos, nos reunimos para hacer cosas y exponer nuestros productos. Digamos, ya somos libres en el sentido de trabajar, de aportar a la casa. Yo creo que las mujeres, sobre todo las que vivimos en el interior, hemos encontrado que hay espacios que estaban disponibles, que estaban esperando la llegada de la presencia femenina y las mujeres nos sentimos visibilizadas, tenidas en cuenta a través de la red de mujeres solidarias que encabeza nuestra presidenta del partido, la senadora Beatriz Rosqués de Alperovic, porque le ha dado un espacio donde la mujer se ha empoderado. ¡Suscríbete al canal!